La AFI, la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, pidió prudencia ante la difusión de un informe del Mossad relacionado con los ataques perpetrados contra la AMIA y también contra la Embajada de Israel. Fue el interventor de la AFI, Agustín Rossi, quien dijo que se debe ser prudentes y que prefería no hacer conjeturas sobre temas tan sensibles hasta no tener más datos sobre lo publicado por el diario estadounidense The New York Times en relación a los ataques terroristas. La publicación del periódico, recordemos, en base a un informe interno de la Agencia de Inteligencia Israel y Mossad, aseguró que ambos ataques fueron llevados a cabo por una unidad secreta del Hezbollah que no contó con la colaboración de ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán. De esta manera, contradice lo concluido por la justicia argentina sobre el ataque a la mutual judía en lo concerniente a una conexión local y a la colaboración iraní en la organización del atentado. El presidente de la DAIA, Jorge Novoblitz, dijo en las últimas horas que es la unidad especial de la causa AMIA la que debe dar certeza a lo que trascendió. Sin la intervención fiscal que lleva adelante la investigación, no podremos tener la veracidad de la misma, agregó. Y dijo, esperemos en consecuencia la rápida intervención de la justicia a estos efectos. Por su parte, Javier Timerman, hermano del fallecido excanciller Héctor Timerman, indicó desde su cuenta de Twitter, de más está decir que la DAIA argentina sigue acusando a Cristina Fernández y a muchos otros exfuncionarios y también a mi hermano de traición a la patria. ¿Bajarán la querella? Se preguntó.